El próximo martes 21 de abril, 5 millones y medio de cupones de la ONCE llevarán el convento de San José de Segovia por toda España. Y es que Segovia protagonizará ese día un cupón de la ONCE de la serie Huellas de Teresa de Jesús. De este modo, la Organización Nacional de Ciegos quiere sumarse con su producto emblemático a la celebración del quinto centenario del nacimiento de la Santa. La ONCE tiene una historia ya de más de 75 años, donde en las imágenes de nuestro cupón siempre hemos intentado integrar partes de la sociedad que nos parecía relevante en cada momento. Y claro, este año, cómo no, el cinco centenario de la muerte de Santa Teresa, para nosotros es un momento muy bonito como para que en nuestra imagen, en más de 5 millones y medio de cupones por toda España, aparezca la imagen de Santa Teresa y, cómo no, también un poquito la imagen de Segovia, que a nosotros es, al final, un poco lo que nos interesa en nuestro convento de San José. El delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Javier López Escobar, y el director de la ONCE en Segovia, Claudio Congosto, han presentado este cupón en un acto en el que el director de la ONCE ha entregado al delegado territorial una lámina enmarcada con el cupón del martes 21, ilustrado con una imagen de un retrato de Santa Teresa.